Es noticia, ahora. Muy contenta y muy reconfortante encontrarnos con tantos amigos en el lanzamiento de campaña de Dori Rodríguez, aquí como alcaldesa de Chimbarongo, y como mujer vengo a apoyarla porque creo que podemos hacer grandes cosas por el desarrollo de nuestra comuna. Señalar que cada candidata mujer también entrega una cuota de su corazón en el trabajo, así que muy contenta de poder acompañarlo y agradecer a todos los candidatos, a concejal, a consejeros regionales que también nos acompañaron, a los parlamentarios, a los colegas consejeros que vinimos en esta gran apuesta por hacer un cambio en Chimbarongo. Patricio Guerra, candidato a concejal por la comuna de Chimbarongo. Contento, de verdad, feliz el clima que se instauró en este día 6 de septiembre, realmente un lanzamiento muy bello, donde se mostró coalición, donde se mostró ganas, ganas, esfuerzo de todos, de verdad, muy contento de la participación de la gente, de verdad, fue un lleno rotundo, un apoyo a Dori Rodríguez y obviamente acá Patricio Guerra, candidato a concejal por la comuna de Chimbarongo. Un debe que estamos hace rato, que es la parte habitacional. Estamos hace mucho tiempo que no se construyen unas casas acá en Chimbarongo, hay que decirlo. Y también doy el mea culpa en esto porque yo soy concejal y obviamente uno ve el déficit habitacional que hay en la comuna y que es bastante, es grande. Hay comités que llevan 20, 25 años esperando la solución habitacional y todavía no la pueden encontrar. Así que, apoyar en este proyecto, apoyar en este esfuerzo que estamos haciendo y obviamente para tener un Chimbarongo de verdad que crezca y crezca con ganas. Hola, muy buenas noches. Soy Estefano Basualto, candidato a concejal por segunda oportunidad y bueno, quiero dejar un mensaje aquí a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de la comuna, especialmente a los jóvenes que están un poquito descontentos con la política. Yo creo que sí se puede. Se pueden hacer las cosas bien, se puede trabajar con convicción, se puede trabajar con transparencia, con participación y por sobre todo con inclusión. Que eso es lo que nosotros queremos transmitir en este proyecto político que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. He sido dirigente social, soy presidente de una asociación de asistentes de la educación, presidente del comité habitacional, he sido dirigente deportivo, he estado en el ámbito educacional cuando estudié en el liceo y en la universidad. Así que todo ese trabajo que he llevado a cabo desde los 15 años, quiero plasmarlo hoy en día en este proyecto político, quiero ser el concejal que va a estar en terreno, que va a estar escuchando las inquietudes de los vecinos y vecinas. Hemos tenido una proclamación de lujo aquí, en un lugar de campo, en pleno Chimbarongo, junto a Dori Rodríguez, quien el pueblo pide, clama por un cambio en esta hermosa comuna de Chimbarongo. Por eso, junto a todas las candidaturas a concejales, junto a distinguidas autoridades, líderes sociales, líderes políticos, la comunidad viva siente que Dori Rodríguez puede y debe triunfar el 27 de octubre. La verdad es que en un principio estábamos como bien asustados porque todos sabemos que a veces hay restricciones, las personas no se atreven mucho porque hay miedo en la comuna, hay miedo, eso es la verdad. Pero ver la recepción de la gente, las personas que pudieron asistir acá, teníamos un poco de miedo que no se juntara la cantidad de gente que esperábamos, pero al final fue un éxito absoluto. Y la verdad es que nos damos cuenta que sí es posible hacer un cambio en Chimbarongo. Así que aquí, apoyando a Doris, todos los candidatos de la centroizquierda. Tremendamente emocionada, ha sido una tarde sin igual, con tremendos, tremendos invitados, con tremendos vecinos, vecinas, dirigentes sociales de toda la comuna, con autoridades, con parlamentarios, con mi familia. Estoy tremendamente orgullosa de lo que hemos construido, de lo que estamos trabajando, sin duda. Así que solamente alegría y a seguir trabajando, porque hoy día el gran marco de público que tuvimos nos insta a seguir trabajando con más convicción y con muchísima más responsabilidad. Tenemos grandes propuestas, se las voy a contar un poquito a grosso modo. En materia habitacional estamos gestionando, no tan solo ahora, hace más de un año que venimos trabajando con varios comités habitacionales en la comuna, porque creemos que una primera necesidad es tener vivienda en nuestro querido Chimbarongo. Segundo, vamos a trabajar por impulsar la casa del adulto mayor en la comuna, porque sea una comuna que se desarrolle muchísimo más a través de la conectividad, a través de semáforos. Por cierto, en materia cultural necesitamos traer un teatro para Chimbarongo. Y algo no menor hoy día, y el gran desafío que tenemos, es cómo mejoramos la salud mental de nuestra querida comuna de Chimbarongo. Y también, cómo descentralizamos el municipio en dos sectores que son súper importantes por el marco de público, el marco de gente que se atiende, y tiene que ver con Zingiririca y con el sector de Codewa. Y también vamos a buscar hoy día gobiernos en terreno, pero mejor llamados territoriales en esos sectores. Es noticia, ahora.